Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor... Bueno, son dos, es un player pick que sale el día de hoy de Gerbinho Flashback y S-Wayne Flashback, uno medio derecho que es el caso de S-Wayne y extremo izquierdo Gerbinho, ambos tienen buenas stats en general aún así, pues el precio si es bajo, vale 65.000 monedas en ambas consolas, o sea es un precio asequible me parece no me parece nada descabellado, eso si pues por las ligas y tal, pues si tienen espacios como actulares pero no sé que tanto valga la pena como extremos porque ambos tienen 3 y 3, o sea 3 de pierna madre y 3 de skills, los vería más como tipos delanteros revulsivos, así que en el caso de que ya tengan muchos revulsivos como para los que tienen a Kent y a varios jugadores, no creo que valga la pena es más como para la gente que no tiene revulsivos a estas alturas los veo como buenos revulsivos, igual vamos a comenzar, en portería tenemos a Casillas Casillas media 83 1200 monedas en ambas consolas, este Casillas pasamos a la lateral derecha donde vamos a colocar al señor Pizzi Pizzi media 84 Pizzi 3000 en Xbox y 2700 en Play pasamos a los centrales donde el primero va a ser Pepe Pepe media 84 9300 en Xbox, 9800 en Play el otro central va a ser Danilo Pereira Danilo Pereira, media 83 1600 en Xbox, 1300 en Play como lateral izquierda pueden colocar a cualquier media 85 que tengan en el club en este caso vamos a poner a Onana que vale 5300 en Xbox y 5800 en Play medio centro defensivo, vamos a colocar a León Goretzka León Goretzka 84 de media 9200 en Xbox y 9300 en Play pasamos a los otros MSC el primero va a ser Kyle Havers media 84 Kyle Havers Kyle Havers vale 8200 en Xbox y 7600 en Play y el otro MS es Demir Bay Demir Bay vale el medio 82 y Demir Bay vale 2000 en Xbox y 1500 en Play extremo por izquierda Perisic Perisic o Coman cualquiera de los dos sirve en este caso pues Perisic que es más barato vale 10.000 monedas en ambas consolas este Perisic vamos al extremo derecho donde vamos a colocar a Jadon Sancho Jadon Sancho vale el medio 84 vale 9700 en Xbox y 9000 en Play y delantero centro pueden colocar cualquier medio 83 de la Bundes que sea IF o Jugador Moments en este caso vamos a poner a Dabur Dabur vale 11.000 monedas en ambas consolas gente y con esto completamos el SBC así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden de suscribirme a Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como BizGard y hasta el próximo video